Desde hace décadas, los expertos han descubierto rasgos de aves de infinidad de especies de dinosaurios, incluyendo plumas que no son exactamente como las de las aves actuales, sino que son más parecidas a lo que consideraríamos un pelo o un plumón, muy útiles para la regulación de la temperatura de estos animales que, además, tendrían la sangre caliente, hecho que Parque Jurásico recacó una y otra vez, por cierto. Este tipo de pluma es conocida como protopluma, una especie de precursora del tipo que poseen las aves modernas. Sabemos que dinosaurios como el Microraptor, el Sirnosauropteryx, el Yutiranus, el Shubuya o el Diron Paradoxus, entre muchos otros, tenían plumas por todo su cuerpo. Sobre la idea de para qué servían más allá de la regulación de la temperatura, muchos científicos han apostado por la idea del reclamo sexual o incluso del camuflaje, hecho que se observa en multitud de aves comunes. Hay más evidencias relacionadas con las plumas y los dinosaurios, como determinadas similitudes reproductivas, la manera en la que anidaban algunas especies o la forma en la que dormitaban. ¿Por qué no salían plumas en la película de 1993? Bueno, a la primera película se lo podemos perdonar de muchas formas, desde la falta de conocimiento real de estas plumas a la idea de que los genetistas de Ingen anularon las protoplumas en muchos animales para otorgar una apariencia canónica a los seres del parque, pero las secuelas tienen pocas excusas. ¿Puede un dinosaurio molar pese a tener plumas? Sí, y no creemos que por cambiar su aspecto estético, alejado de los reptiles, sea menos amenazador o peligroso. Pese a que muchos los consideren pollos, de hecho un pollo es un dinosaurio, hay que hacerse a la idea de que los dinosaurios tenían plumas porque, en lugar de monstruos surgidos de un pantano o una ciénaga, eran animales. Y la naturaleza es tanto o más aterradora que la imaginación más grotesca. Alberto González Alberto González Letactor 1. Ciencia Dinosaurios Jurassic Park Parque Jurásico